Amén. Hoy me desperté en la madrugada, con un deseo inmenso de llorar. Hoy me desperté en la madrugada, con un deseo inmenso de llorar. Le dije al Cristo un santo que me hablara y su espíritu divino me vino a consolar. Le dije no quiero tirar la toalla, yo veo que muchos me fallan, yo no quiero continuar. Le digo no quiero que te labias, no quiero que mires hacia atrás. No quiero que te sientas cobarde, miras siempre hacia delante, la meta cerca de estar. No se está preparando para usarte, muchas cosas entregarte, lo mejor te quiere dar. Le dije no quiero que te labias, no quiero que te labias, no quiero que te labias. El premio que te esperes grande, sigue luchando, no seas cobarde. Pero tú sigue adelante, nunca te apartes, nunca te apartes. El premio que te esperes grande, sigue luchando, no seas cobarde. El premio que te esperes grande, sigue luchando, no seas cobarde. El premio que te esperes grande, sigue luchando, no seas cobarde. parkira, sigue luchando, sigue luchando... El diablo los pidió pasar a algunas diarolas, dieves que caminen con calor. El diablo los pedió pasar amen dyanolos, dieves que caminen con valor. Diles que no se alejan los milagros, que se alegren que es un hombre bombardero. Ese hombre está en韭く te Catocla. Yo quiero un espíritu humillado Y quiero hombres que me busquen tu pasión Yo quiero un espíritu humillado Quiero mujeres que me busquen tu pasión Yo no quiero tu dinero, tu fervata Para que tal delegancia Yo quiero es tu corazón Pero tú sigue adelante No te apartes, nunca te apartes El premio que te esperes grande Sigue luchando, tú no seas cobarde El premio que te esperes grande Sigue luchando, no seas cobarde Aleluya Pero tú sigue adelante Pero tú sigue adelante No te apartes, nunca te apartes El premio que te esperes grande Sigue luchando, no seas cobarde Te dice Dios Pero tú comandose de cotomini Que sigas acá tu vince Nando numi Fíjilima 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 ¡Sigue adelante! ¡No te aportes! ¡Ni a diestra ni a seguir! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Sí, es cobarde! Nombre de Cristo. ¡Gloria al Señor! Yo sé que me dieron un alabanza, ¿verdad? ¡Gloria al Señor! Pero no alabanza que Dios quiere que yo cante. ¡Bendíteos al Señor al alabanza! ¡Gloria al Señor! ¡Alamados al nombre de Jesús!